Música Hola Platanito, que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos con un nuevo video de Turbo Kart Razer Y bueno Platanito, esto es una nueva modalidad Que ha salido en el servidor de Hypixel Que es una especie de Mario Kart En Minecraft, así que vamos a ver si tenemos suerte En esta primera partida Yo me he cogido el kart amarillo Sabes, el kart Platanil Y me he echado un par de partiditas para comprender este minijob Está muy chulo Porque es Mario Kart tal cual, o sea tenemos itens Ya ves que tengo aquí, lo que serían los champiñones que nos dan velocidad También hay pues bombas de estos Caprazones azules, caprazones rojos, verdes Platanitos, que no me los quiero comer Porque si no, no voy a ganar Y un montón de cosas super chuli Así que bueno, vamos a ver que tal nos hace este primer video Este modo de juego es completamente nuevo Lo sacaron anoche a las 1 o 2 de la mañana Aquí en España, estaba yo leyendo en Twitter Hasta irme a dormir y pusieron un nuevo Tuilo de Hypixel diciendo Hay un nuevo modo de juego llamado Turbo Kart Razer Entra a probarlo Y me metí, me quedé flipando Pero claro, no podía grabar ya Porque era muy tarde Si me tenía ganas de irme a dormir Así que dije, mira Lo grabo esto mañana por la mañana Y lo enseño a todos los platanitos Vale, me acabo de comer un caparazón azul por ir primero Bueno, no pasa nada Me acabo de comer otro también Pero ese señor ¿Cuántos caparazones tiene por favor? Bueno, no pasa nada Si no ganamos simplemente Quería enseñaros este nuevo modo de juego Y que sigamos a 3000 likes Empezaré a subirlo en el canal Por eso de que es nuevo Y no sé si os gusta o no Puedes entrar a jugarlo Que sabéis que es en el servidor de Hypixel mc.hypixel.net Donde jugamos TNT Run, The Walls También Counter Strike En Minecraft Está muy guay Y les espero más Y como tienes estos cards ¿Es un mod o es algo? No Simplemente es un pack de texturas ¿Vale? Si recordáis Hace tiempo subí un vídeo de Cops and Crimes Que era de Counter Strike En Minecraft Vale, me acabo de comer un misil verde Pero será trolazo ese Por favor De Counter Strike En Minecraft ¿Vale? Y recordemos que al entrar Al modo de juego Se abría un pequeño menú ¿Vale? Y te descargamos un pack de texturas automático Venga, a este señor le quiero dar Vale, ahí le he dado Ahí le he dado al señor con la espada Entonces lo que ocurre aquí es lo mismo Vais a lo que sería el Minecraft Que es lo que tenéis que entrar en el menú Para disfrutar de este minijuego Y Se te descarga automáticamente Pack de texturas Y ves Todo así en plan cards Parecemos de Fórmula 1 Incluso O sea, está súper chuli Y bueno Si veis que a veces el coche Se mueve un poco raro ¿Vale? Es porque hay un poco de lag Pues tuyo O sea, yo ya sabéis que tengo internet de plátano Así que si Empiezo a ir lento Y muero Y me ocurren cosas raras Pues que lo vamos a hacer Es por el internet de plátano Bueno Da igual si no ganamos No me importa O sea, yo simplemente quiero hacer Una buena carrera Divertirme Vale, ese señor va a otro nivel Porque es VIP Y esto ya maneja muy bien Porque es una forma de hacer Una especie de ¡No! Me acabo de comer un plátano Hay una especie de De rape, ¿vale? Haciendo el shifting Pero yo todavía Eso no lo manejo muy bien Así que bueno No pasa nada Ya iré aprendiendo Porque estas son Mis primeras partidas Vale, tengo un caprazón Pero Pero troll ¿Por qué me he comido? O sea, me he comido algo, tío Una Una banana Pues toma banana No, es que se va por arriba Vale, vale Yo voy por abajo Porque por arriba Casi siempre Te acabas cayendo Te acabas tropezando Glicheando Como lo quieras llamar Con las cosas Con los muros Y ahora ¿Por qué no corre el coche? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre eso, tío? Vale, 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 vale ¿Qué ha pasado aquí? Vale Última vuelta Última vuelta Vale, voy tercero Ahí está Primero Biome ¿Qué biome es? ¿Mega taiga? ¿Es playa? ¿O qué biome es? Ja, 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 ja Venga, ahí está Venga, ahí está Vamos, que ha aparazado para el nene Ahí va el que ha aparazado Míralo Que ha aparazado Que para allí no es Que está para allá Madre mía Que ha aparazado mío Es medio tontín Bueno, no pasa nada No pasa nada Venga, Masi Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Venga, Masi Tengo un chapiñón Venga, chapiñón para el nene Chapiñón para el nene Venga, ahí está Lo adelantamos Primero, 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 primero Vamos Vamos, chaval Vamos Ahora lo cojo por aquí Lo cojo por aquí Vamos Perfecto, perfecto, perfecto Ahora, cuidado con los plátanos Cuidado con todo, Masi Por favor No te mueras ahora con los plátanos Venga, cojo velocidad Cojo velocidad Pongo un platanito por ahí Y este señor que se ha disparado No lo sé Está FK Vamos, vamos, vamos No sé si ganaré Ojalá, por favor Reza todos ahí Reza todos, Masi Wins, por favor Venga, giramos Ahí está, perfecto No, cuidado con el plátano Uf, perfecto Vale, vale, vale Y ese que hace ahí Kamikaze Ese está ahí en plan Para adulterar la carrera O sea, que estaba disparado, tío Qué troll Venga, venga, venga Venga, venga Por abajo Vamos, Masi, vamos Por favor, no te tropieces con el muro 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 Vamos, Masi, vamos, Masi Vamos, vamos Gano, 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 gano Masi Wins Vamos Ahí está Primera victoria Este primer vídeo De Turbo Car Racer Vale, vamos a ver ahora La ceremonia del pollo Que está súper chuli Y bueno Espero que guste un montón Este minijuego Jugarlo también Si llamas a 3000 likes Empecé a subir vídeos de Turbo Car Racers No solo Sino también con amigos Con Opeche Y con todo Que no es broma Y vamos a ver Venga, ahí está Diez segundos Aquí tenéis todas las personas Que han acabado Ya venga, hasta luego Usted también, señor No podemos saltar O sea, simplemente estamos aquí Viendo la carrera Que también pasó Y también puedes cambiar el car Puedes cambiar el color del casco Y ahí está Victoria para el nena Ahí está Mira el champán Ahí Mira, pedazo de copa Que tengo Madre mía Esa victoria Yeah Pues nada Platanitos Hasta que este vídeo De Turbo Car Racer Espero que os haya gustado un montón Apoyadlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Y habrá otro de Skyward Hasta la tarde, pedanitos Adiós